María Sima, una mujer extraordinaria y que yo creo que la mayoría de nosotros los católicos la conocemos. Fue una humilde campesina austríaca de Sontag, que tuvo entre diferentes carismas, pues el carisma de recibir visitas de las benditas almas del purgatorio, que muchas de ellas venían para pedirles favores y también para resolver problemas de sus familiares que aún seguían en esta vida. Pues María Sima, desde los 25 años hasta su muerte, falleció en el año 2004, hace ya 20 años de su fallecimiento, pues María Sima vivió incontables experiencias místicas con esas almas del purgatorio que tan necesitadas estaban de nuestras oraciones. Su obispo Bruno Wechner y su director espiritual, el padre Alfonso Mack, dieron fe de la autenticidad del testimonio de esta mujer austríaca. Igual que las numerosas personas también que la visitaron en vida, incluso muchas personas que iban para entrevistarla. Ese fue el caso del arquitecto suizo Nicolás María Heltz, el cual fue el autor del libro Sáquenos de Aquí, que yo creo que también la mayoría de nosotros pues lo hemos leído. He sacado varios extractos de ese libro en los cuales pues yo creo que podríamos reflexionar. Y son respuestas sorprendentes que dio María Sima en esa respuesta. Ella en ese libro, en Sáquenos de Aquí, hizo varias declaraciones. Voy a dar seis, aunque podríamos dar pues un montón más, ¿verdad? Pero yo creo que con estas seis es más que suficiente para sorprendernos de la misericordia de Dios. Así que tengan paciencia y vean el primer caso o la primera respuesta que ella dio. Bueno, pues leo ese libro precioso en el cual María Sima dice lo siguiente. Hay muchos sacerdotes en el purgatorio. No sabría decir el porcentaje exacto o el orden de frecuencia de ciertos pecados. Pero lo que más rápido me viene a la mente son las faltas de desobediencia al Santo Padre, faltas de amor hacia la Santa Misa, faltas de amor a la oración y el ayuno, no haber leído el breviario y, repito, la comunión en la mano. Pues bien, María Sima dice que se ha encontrado, no sabe el porcentaje exacto, pero sí bastantes sacerdotes que se encuentran en el purgatorio. Fíjense, en primer lugar, sacerdotes que no son obedientes al Papa. ¿Cuántos sacerdotes y cuántos laicos están en contra del Papa? ¿Cuántos laicos y sacerdotes no obedecen al Papa? Otra falta del sacerdote, falta de amor hacia la Santa Misa. ¿Cuántas veces vemos, desgraciadamente, en nuestras parroquias, sacerdotes que dan la misa, pues parece como si estuvieran en carreras, ¿verdad?, en los Juegos Olímpicos, que ahora está tan de moda, ¿verdad? Sacerdotes que quieren terminar lo más rápido posible. Es más, yo he llegado a ver, he llegado a vivir una misa de escasamente veintitantos minutos. Cuando sustituyen a mi párroco, al Padre Agustín, yo he llegado a ver sacerdotes que lo están sustituyendo. No lo sé si es porque tengan otra misa después y van a la velocidad del rayo. Misa de doce y a las doce y media, tú ya estás fuera de la parroquia. Algo brutal. Faltas de amor a la oración y al ayuno. No haber leído el breviario, que eso es algo obligatorio para los sacerdotes, y dice María Sima, la comunión en la mano, ¿verdad? Aunque la Iglesia lo permite, pero fíjense que esa falta de amor hacia la Eucaristía, al recibir, como cualquier cosa, la comunión en la mano, pues es algo que nos va a ir creando obligatorio. Ahora, fíjense qué declaración también tan interesante de María Sima, que dice lo siguiente. Marshall Hermann Göring, era un lugarteniente de Adolf Hitler, de la infamia nazi, él me presentó porque su familia había venido a verme para que los ayudara. Ahora está en el cielo. Dios no dejó de amarlo y todavía lo ama. Nunca debemos juzgar. Imagínense el nivel de maldad de un lugarteniente de Hitler. Para que nos entendamos, por ejemplo, los venezolanos lo dicen muy bien, los panas de Hitler. O sea, uña y carne con Hitler. ¿Cuántas ejecuciones habrá firmado ese señor? ¿A cuántas personas habrá arrebatado la vida? Pero nos damos cuenta que donde sobreabundó el pecado, pues sobreabunda la misericordia, la gracia del Señor. Para que vean como una persona de ese nivel de maldad, Dios lo sigue amando. Dios lo sigue amando. No es para volverte loco. No es para enamorarte más de Jesús. Por eso dice María Sima, no debemos de juzgar nunca. ¿Por qué? Porque podemos conocer a alguien que nos puede parecer muy piadoso. una persona muy beata, como a veces nos dicen de manera así fea. Algunas personas que desdeñan la religión. Y a veces vemos a alguien que es malo o que creemos que es malo y que vive alejado de Dios y quizás se convierte y se salva. Esa persona que iba todos los días a la parroquia, se confesaba, tomaba la comunión y al final se condenó. Nunca debemos de juzgar jamás porque hasta la persona más pecadora al final de su vida Dios le puede permitir la gracia de convertirse y hacerle ver el horror de sus pecados. Pues bien, otra otra respuesta que dio María Sima fue la siguiente. Cuando le pregunté a otra ánima qué necesitaba de mí, me lo dijo y luego agregó soy el Papa Pablo. Al principio dudé pensando que podía tratarse de un engaño del demonio. no, no lo eres no, no lo eres, le dije. Conocí al Papa Pablo y tú no eres él. Soy el Papa Pablo IV, no el Papa Pablo VI. Había estado en el purgatorio desde mediados del siglo XVI porque durante su pontificado podría haber hecho mucho más de lo que hizo. fíjense, María Sima afirma que el Papa Pablo IV desde el siglo XVI al menos hasta comienzos o finales del siglo XX pues ese Papa estaba en el purgatorio. Llevaba cuatro siglos en el purgatorio. ¿Qué creemos? ¿Que porque una persona llega a ser Papa ya es santo? ¿Ya lo canonizamos en vida? No, fíjate. Cuando incluso un Papa pues omite o comete pecados de omisión donde puede actuar y mediante su actuación o su manera de ser puede ayudar a los demás y no lo hace como dice el apóstol Santiago pues comete pecados. Y a quien mucho se le da mucho se le exige. Fíjense un Papa cuatro siglos en el purgatorio y yo un simple mortal pecador ¿cuántos siglos voy a estar? Pues por eso tenemos que estar a cuentas con el Señor siempre para que si debemos de pasar por el purgatorio que no sea un tiempo así tan largo ¿verdad? qué triste permanecer tan alejado de Dios y tanto tiempo otra respuesta muy interesante de María Sima pues que dijo que John Kennedy el expresidente de Estados Unidos llegó al cielo rápidamente luego de ser asesinado un alma me lo dijo aun cuando tampoco en su caso se me presentó un miembro de su familia a verme para pedir por él fíjense John Kennedy pues todos sabemos ¿no? el final de John Kennedy pues poco tiempo de fallecer pues llegó al cielo tengo que decir que son revelaciones privadas ¿no? pero viendo la gran capacidad de María Sima y también como su obispo apoyaba esas apariciones y esas revelaciones pues yo creo que muy equivocada no debe de estar ¿verdad? y John Kennedy pues según ella al poquito tiempo de morir pues llegó al cielo otra respuesta muy interesante muchas personas se hacen esta pregunta ¿verdad? dice María Sima en el caso de Hitler fíjense por otro lado que Hitler está en el infierno y esto es así porque se ha identificado en personas poseídas mientras se estaba rezando por ellas la doctrina católica es bastante parca en esto ¿no? y también hay diferencias entre diferentes exorcistas yo no voy a decir si eso es verdad o no es verdad ¿no? pero sí almas de personas que están en el infierno que han llegado a un nivel muy bajo del infierno de lo más cruel de lo peor que puede existir en el infierno puede hacerse sentir en esta vida mediante exorcismos son personas que llegan a tal maldad que prácticamente no es que sean un demonio porque por naturaleza un demonio pues anteriormente era un ángel ¿no? eran de naturaleza angélica el ser humano pues no va a ser nunca de naturaleza angélica ¿no? pero si es verdad que muchos exorcistas afirman este punto en el cual una persona que esté en el infierno haya podido pues estar junto a diferentes demonios poseyendo a una persona el último punto también bastante interesante sobre todo para las personas que amen pues a esta artista ¿no? María Sima dijo lo siguiente las almas me dijeron me dijeron que Norma Jean cuyo nombre artístico Marilyn Monroe fallecida hace hace más de 50 años ya 50-60 años pues era diferente ya se encontraba en el cielo y ese poco supe que John Lennon también estaba en el cielo John Lennon fue asesinado por un hombre quien en ese entonces sufrió una posesión y que mientras estaba en la cárcel fue liberado por un párroco de buen corazón que desde fuera de las paredes rezó por él una plegaria de liberación pues fíjense que interesante estas revelaciones de María Sima que lo puedes encontrar en la obra Sáquenos de aquí que es muy muy interesante yo creo que cualquier persona que sea devota de las ánimas del purgatorio creo que debería ser una lectura obligada ¿no? nadie está obligado a creer en esto de las declaraciones que ha hecho María Sima tampoco podemos decir que no simplemente son revelaciones privadas la iglesia no nos obliga a creer en ello pero para que sirva como enseñanza ¿verdad? pues por eso mismo he querido nombrar o recordar y relatar pues ciertas experiencias que tuvo María Sima Dios te guarde Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga